¿Cómo están amigos? Acompáñenme a la aventura del día de hoy. Nuestro objetivo principal hoy es ir a visitar a mi hija, allá donde su casa, la casa donde ella está viviendo. Bueno amigos, aquí nos bajamos, miren, aquí nos bajamos y aquí ya está enfrente lo que vendría siendo la carretera. Mira, hasta acá nos trajo lo que eran las motos, ahora tenemos que empezarnos la calle para el otro lado para tomar el autobús. Vamos a pasar por la pasarela, no como esa gente que pasa corriendo ahí, miren, así no, así no. Aquí vamos usando la pasarela amigos, por el bien tuyo y de tu familia siempre usen las pasarelas en las carreteras y en lugares donde haya una, porque para eso están hechas, miren. Aquí estaba, eso se llama Plaza Ciudad Real. Y aquí va la carretera, miren. Vamos a tomar el autobús ahí abajo, que nos va a llevar hasta Santa Ana. Ahí viene llegando el bus amigos, en el que nos vamos a ir. Vamos a tomar la vertically, vamos a tomar el autobús. Vamos a tomar el autobús! Vamos a tomar el autobús! Muy bien. Música La parada que le dicen la parada de la novena Aquí de verdad que está bien solo lo que es el mercado Porque hoy es día domingo y a lo mejor por eso pues está bastante solo Pero la misión ahorita como les decía al principio era ir visitar a mi hija Pero me recuerdo que no se llevó cepillo de diente O el que tenía ya estaba arruinadito Entonces le vamos a comprar un cepillo de diente nuevo Bien amigos logramos la misión Compramos en el Dollar City Aproveché también para comprar algunas cositas para mi Como jabón de baño Y un peine Así que ahorita vamos a almorzar porque ya son como las 2 de la tarde Bueno ya comimos Estas eran las famosas tortas del tucán Ya no se llaman así Hoy son del hijo del dueño Y miren lo que tenemos acá al frente Es la hermosa iglesia El Carmen Que bonita esta iglesia Esta super bonita Esta cerrada obviamente es este día domingo Pero esta super bonita Amigos si miren la universidad modular abierta Ha abierto pues otro anexo de la propia universidad Yo no lo sabía hasta ahorita que estoy pasando por aquí Me estoy dando cuenta Que se como han cambiado las cosas Porque allá atrás estaba el anexo que le decía de la universidad Aquí está la universidad Pero hay una cámara de vigilancia ahí miren Para todos los estudiantes Por si les pasa algo miren Aquí está Así está mejor Y así es como Santa Ana se va modernizando amigos Me parece una excelente opción El hecho que hay cámaras de seguridad De hecho hay cámaras de seguridad Por muchos puntos de Santa Ana He logrado ver como unas 10 En alrededor de Santa Ana Pero sé que hay más Creo que nunca es tarde Está bien Pero Eso pues En el pasado hubiera sido Fenomenal Ahora pues la situación está tranquila Y No es que no haya necesidad de cámara Pero Antes hubiera sido mucho mejor Pero igual Es una excelente Forma Para seguir dándole seguridad A los santanecos Y modernizando lo que es Santa Ana Llegamos Llegamos ¿Qué es eso? Ese ¿Te gusta? ¿Sí? Sí ¿Sí te gusta? Y mira lo que te traje Ya vas a ver Lo puedes abrir Mira Mira Un cepillito de dientes Para que se cepillen los dientes ¿Qué quieres abrir primero? Ese ¿Cuál vas a abrir primero? Ese vas a abrir primero Sí ¿Quieres ver cómo se cepillen los dientes a la niña? ¿Quieres ver? ¿Cepillas a los dientes? ¿Quieres ver cómo se cepillen? Eso Amigos miren Amigos miren Le salió con este palo Y dice que es una piñata Así que Próxima misión será Comprarle una piñata ¿Crees una piñata? Sí ¿Le vas a pegar a la piñata? ¿Cómo le vas a pegar a la piñata? Ya está ¿Cómo le vas a pegar? Ya está Así lo vas a hacer Próxima misión amigos Será traerle una piñata A esta bebé hermosa Amigos miren Demasiación Miren 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 hola